Tener la infraestructura comunal en buen estado para que así se puedan realizar más actividades es lo que pretende la Asociación de Desarrollo Repunta en Pérez Celedón. Es por ello que en la agrupación ya tienen definidos los proyectos para este año, para mejorarlo tanto lo que es la cancha de fútbol como también el salón comunal. Luis Solís, presidente de la Asociación, explicó que es necesario que estas áreas estén en muy buen estado para así continuar realizando actividades. De ahí que los recursos que se generen de las distritales deportivas y recreativas de Daniel Flores que se llevarán a cabo el 22 y 23 de octubre en Repunta serán para estas obras. Esperamos la participación de todas las comunidades del distrito de Daniel Flores y con esto pues estaríamos buscando fondos para mejorar en el marco de los juegos distritales, pues los fondos serían precisamente para mejorar lo que es las instalaciones físicas de la plaza de deportes y el salón comunal. En la cancha se haría un proyecto grande que tendría una inversión de 60 millones de colones, por lo que saben que tienen que hacerlo por etapas, mientras que en el salón comunal se necesitan unos 5 millones de colones. En la plaza de deportes pues vamos a mejorar lo que son los marcos, se tienen que pintar, mejorar un poco, luego pues ya tenemos pensado cambiar la gramilla, la intención es en el 2017 arrancar con el cambio de la gramilla de la plaza de deportes y nivelarla, que ahorita tenemos ahí que entrarle a ese asunto. ¿Y en el salón? En el salón comunal queremos habilitarlo para que también se pueda, pensando en los juegos nacionales y en coordinación con el Comité Candonal de Deportes, que nos tomen como una sede para practicar lo que es fútbol 5 y este fútbol balonmano, este tipo de deportes que pues con las dimensiones que tiene el salón comunal pues sería apropiado. Mientras piensan en estas obras, la asociación se prepara para las distritales. Ahí lo que vamos a tener, pues lo tradicional, el sábado van a haber juegos para, perdón, van a haber partidos de fútbol para niños y para damas, a las 9 de la mañana inician los partidos de fútbol para niños, al mediodía los partidos para las damas, luego en la tarde vamos a tener la participación de, vamos a hacer un homenaje a dos representantes de la comunidad y también va a haber un partido con la gente despistados y un grupo de veteranos de Palmares. El domingo 23 de octubre habrá fútbol, una caminata, un concurso de pintura infantil, comidas y postres, así como karaoke. En la asociación invitan a toda la población a visitar Repunta y a colaborar con la comunidad.